Es como un punto, y de ahí mismo arrancamos hacia el otro lado, seguir jugando, ¿está claro? No tenemos que pasar para atrás, pasamos para todos lados y jugamos por todos lados. Corren todos menos el que tiene la pelota, ¿estamos de acuerdo? ¡Juego! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Mete el piso! ¡Mete el piso! ¡Muvi! 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 ¡Juegue Barca! ¡Juegue Barca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Juegue Barca! ¡Muy buena! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Juega Anaragado! ¡Milástima! ¡Déjame un pase! ¡No lo arriesgue tanto amigo! ¡Penante! The rift on the left. Fireτά is a running post. You can run into it! Right away! Red-fri, red-fri... 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 Red-fri, red-fri... Red-friendo... Red-fri... Red-friendo... 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 Camilo Perdida, perdida, cambia, juega verde Cancha grande, cancha grande No corras Muy bien Stop Camilo, Camilo Camilo Sí, sí, sí Corre, corre, corre Verde, verde, verde Va a cagar Junta Mateo Junto, 1-1 Mateo, punto, la pelota Acá se acaba la cancha, acá Acá se acaba la cancha Juntos de Mateo, vamos por acá Juego El que la tiene no puede correr O sea, lo que busca es la tocata Pase No importa cómo Y que los apoyos se muevan y corran Entonces se trabajan los apoyos ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ajá, jajero, jajero! ¡Ajá, jajero! ¡Jolet! Junto, dale, dale, para la bola Muy bien, sí, a 1-1 A búsqueda de apoyo, búsqueda de apoyo Verde, verde Lado largo, lado largo ¡Vamos! ¡Vamos para allí! Anaranjado, lado largo ¡Vamos! 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 Verde, verde, verde Verde Héctor, verde ¡Vamos! ¡Fue verde! Defienda, anaranjado No puede correr ¡No puede correr, negro! ¡No puede correr! Cambio, pelota anaranjada ¡Vamos para el lado largo! ¡Venimos Cukbi! ¡Vuelva, verde! ¡Ven! 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 ¡Aquí acá! ¡Fue! ¡Ven! ¡Ya ven! ¡Fue! Si tengo que atacar aquel lado de la cancha, que es el lado largo cuando robo, el primer pase tiene que ser para atrás. ¿De acuerdo? Sea donde sea, el primer pase para atrás. Otra cosa, no se la puedo devolver al mismo que me la dio. Tengo que buscar otro jugador que no sea yo. ¿De acuerdo? Esas dos variantes para los que tienen la pelota cuando roban, para atrás. Y cuando pasan, no devolverla al mismo. ¿De acuerdo? Siempre que robo, hago un lado largo y doy un pase hacia atrás. Y ahí se sigue jugando. Por favor, los que no tienen pelota, moverse, pedirla, no carapodo y etc. Buenísima. Abra la cancha. ¡Abra la cancha! ¡Fase, pase! ¡Pida! ¡Fase, pase! ¡Muéstrese! ¡Muéstrese! Se ve claro que los apoyos se mueven poco. O sea, están parados, quietos. Es una gimnasia que necesitamos. El juego de los que no tienen la pelota. El cambio de consigno es que recupera. Fue el primer pase hacia atrás y después no se puede jugar al mismo jugador. ¡Oh! ¡No! ¡Vamos!